Muchas cosas se pueden hacer porque son dineros de libre inversión. El otro tema ya es un problema de movilidad grave que hay en Barranquilla, que desafortunadamente se toman decisiones, a mi punto de vista, equivocadas, no se corrigen, se presentan rancones todos los días en diferentes puntos por algún cambio vial que se hace, por una reparación de una vía, pero cuando uno va a hacer alguna reparación o algún cambio, hay que hacer primero un estudio para ver que puede originar o no puede originar un trancón como los que se están presentando en Barranquilla. El cambio, por ejemplo, de convertir el puente que está por el batallón Nariño en una sola vía, ha originado un trancón permanente en el norte de la ciudad. Si eso lo hubieran dejado tal como estaba, indudablemente que mejoraríamos la circulación, la movilidad en esa zona. Y así sucesivamente. Y tenemos un problema más grave, que es el carro que anda imponiendo multas que son ilegales porque sí lo ha determinado la Corte Constitucional y por consciente hay que ponerle coto a este tema. Imagínense poniendo multas en lugares donde no hay señalización de prohibido parquear. Cosas como esas están sucediendo en Barranquilla y son las que tenemos que resolver y no la va a resolver una subalterna del señor Fernando Isaza, sino el doctor Fernando Isaza. Por eso aplazamos el debate porque queríamos que él estuviera presente y les agradezco a los concejales que apoyaron el debate y que además adicionaron una serie de preguntas que son importantísimas para resolver los problemas de movilidad en nuestra ciudad. Pero él siempre se niega a asistir a los debates. Bueno, no sé, creo que estuvo hace poquito en un debate que se presentó. Lo que pasa es que como él es movilidad, cualquier debate de obras públicas que se haga, él debe asistir. Porque cuando estamos hablando de paralización de la reconstrucción de la calle Murillo, indudablemente hay una actitud de actuación de movilidad que origina una serie de trancones porque se van a hacer unas reparaciones. Por eso él debe permanentemente participar. Y ahora que hubo el debate de la problemática de la circunvalar, donde indudablemente hay muchos problemas por los baches que se presentan, yo creo que el secretario de movilidad debió estar presente también. Si no lo invitaron, pues fue una falla de parte del consejo. Si lo invitaron y no vino, desafortunadamente es un acto que no debía suceder en esa forma. Y ahora con la ampliación de la circunvalar que están proponiendo y que vino el doctor Lafón aquí a explicarnos, yo creo, como se lo decíamos en ese momento, que si van a ampliar la circunvalar y no le van a hacer las bahías para que los buses tengan sus puntos de recogida y dejada de pasajeros, lo mismo que los puentes pasoniveles que deben hacer y que deben ser de acuerdo a las necesidades reales de la ciudad y no tapetape ahí, de hacer un puente que no es sinopeatonal y no vehicular en la 27 o en la otra vía que está ahí donde están los semáforos, va a originar indudablemente problemas en el futuro. Dentro de un año vamos a tener el mismo tracón que hoy tenemos, así ampliemos esa vía a cinco caras. Además, considerado, hay...